¿Qué es la Unpacu? La Unpacu, a través de la lucha no violenta, trabaja por la libertad, la democracia, respeto a los derechos humanos y el bienestar de todos los cubanos. La Unpacu crece en miembros, crece en acciones pro-democráticas y también crece en las simpatías del pueblo hacia la lucha que la Unpacu desarrolla por el bien de todos los cubanos. Somos Unpacu, somos futuro. Soy Unpacu porque lucho por la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos. Unpacu, fiel al ideario martiano, luchando por una Cuba libre con todo y para el bien de todo. Dios bendiga al pueblo cubano. Los jóvenes cubanos queremos vivir en libertad. Unpacu lucha por libertad y oportunidades para todos los jóvenes. Unpacu, la mujer amante de la libertad tiene un lugar especial. Luchemos por un futuro digno para la mujer cubana. Quiero para Cuba una Cuba libre, próspera y verdaderamente democrática. Por eso soy Unpacu. Deseo para Cuba la libertad y la verdadera democracia. Por eso soy Unpacu. Unpacu lucha por la libertad de todos los presos políticos y el bienestar de todos los cubanos. En Unpacu luchamos por salarios dignos y trabajo justo. Unpacu lucha por el bienestar del pueblo. Unpacu lucha porque los jóvenes cubanos tengamos libertad de expresión y que se respeten los derechos humanos. Unpacu lucha para que los sindicatos defiendan a los trabajadores y con su salario puedan sustentar y vestir a sus familias. Unpacu lucha por una mejor educación y porque los jóvenes tengan un buen futuro. Unpacu lucha por la libertad y la democracia de todos los cubanos. Unpacu lucha por la libertad y la democracia de todos los cubanos. Unpacu lucha por la libertad y la democracia de todos los cubanos. Unpacu lucha porque cese la agresión de la policía política hacia aquellos jóvenes que tratan de cumplir los derechos humanos en Cuba Luchamos por libertad, independencia, derechos para el pueblo de Cuba Unpacu lucha por el cambio y por el bienestar todo cubano Unpacu lucha por la democracia y la liberación del pueblo de Cuba Para mí es el orgullo más grande de ser unpacu Unpacu lucha por el bienestar de nuestra nación y por la prosperidad Soy Unpacu y lucho por la democracia para así darle una vida mejor a mis hijos y a mis familias Unpacu lucha porque cambia la constitución de nuestro país Que hagan un empleo para los obreros Y que la democracia triunfe y la libertad en nuestro sistema sea próspera Unpacu lucha por la igualdad social de este país y por el medio ambiente Estoy unpacu porque exijo la libertad de creación hacia los artistas Y que se elimine la censura para los artistas Que se acabe la corrupción, la mentira y se arreglen las viviendas y haya salario justo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!